Bueno, en esta ocasión vamos a saludar y enviar a las mañanitas hasta California Allá por la señora Antonia Bueno, por haber cumplido años Tarde pero seguro, de parte de toda su familia Y con el pulpo a las Carolinas, estas mañanitas Felicidades y que haya comido mucho pastel ¡Qué linda está la mañana en que vengo a soltudarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a soltudarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a soltudarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a soltudarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a soltudarte! Quisiera ser solecito para entrar por tu viniera Y darte las mañanitas antes que te apareciera Y arriba en el salto, en el salto Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para verte a cantar con la música del cielo Conjas, mires y miro de despedir Voy a olvidar, hoy consente de tu cumpleaños Te venimos a cantar Alcalá de las mañanitas, que sigan cumpliendo muchos años Que Dios la bendiga, muchas bendiciones, mucha salud y vida De antemano para toda la familia, bueno, toda la familia, Nelly Felicidades, hasta California, desde Carolina del Norte Su amigo El Pulpo de las Carolinas, bye Gracias por ver el video